Aquí en los Osso Broso, y es que desde hoy las autoridades flexibilizan el horario venta y expendio de bebidas alcohólicas. El Ministerio de Interior y Policía anunció la flexibilización del horario para la venta y expendio de bebidas alcohólicas que regirá desde hoy hasta el 6 de enero de 2022, de domingo a jueves hasta las 2 de la madrugada, y viernes y sábado hasta las 4 de la madrugada, repito, de domingo a jueves hasta las 2 de la madrugada, y viernes y sábado hasta las 4 de la madrugada, la decisión de extender una hora la comercialización fue asumida en una reunión entre ese organismo y el Gabinete de Salud. Ya ustedes saben, señores. O sea que con esto las fiestas nocturnas van a ser más largas. Sí, puedes cobrar un poco más de lo que tú cobras. Y pues ya tú sabes, se va a comprar y a beber, ya tú sabes, así que, pero por favor la gente, independientemente de que hay más tiempo, ¿verdad?, para comprar su bebida y para estar en los sitios bebiendo, por favor, prudencia, moderación, que el mundo no se va a acabar el 31 de diciembre. ¿Los vienen y sábados hasta las 4 de la mañana y los otros días? Hasta las 2. Hasta las 2 de la mañana, ok. Repito, vamos a repetir. Desde hoy hasta el 6 de enero, de domingo a jueves. Oh, hasta el 6 de enero. Sí, de domingo a jueves hasta las 2 de la madrugada y viernes y sábados hasta las 4. Ya saben. Después del 6 de enero que nos hagan cocotos y que, ay, que nos quita. No, 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 hasta el 6 de enero. Pero eso con prudencia, usted no se puede poner loco. Y andar con cuidado. ¿Eh? Andar con cuidado. Ya saben. Cuando que el COVID no se ha ido, no se hagan, no se hagan lo chivo loco, ¿no? Exacto. No se ha ido todavía. No se ha ido. Sigue vigente y las variantes y ese tipo de cosas porque se siguen escuchando el caso, por ejemplo, como el de la compañera. Así que la gente que no se descuide en eso. Así es. Y la Navidad va buena aquí en San Francisco. Así que la gente que no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido. Así que la gente que no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido.